Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! No empiezas con albores, luego empezamos y empiezas mal. Saludos a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas a la hora que nos estén viendo. Escuchando. Escuchando, perdón, escuchando. O bien, es que no nos pueden ver, porque de todas maneras es una imagen. Pero bueno, estamos en este podcast que es Toma Libre, un episodio más para todos ustedes. Y bueno, mi querido Poder, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado últimamente? Pues qué tranza, mis queridísimos escuchas, podcastcuchas. Así es. Pues fíjate que muy bien, andamos muy bien, disfrutando de la vidoria. Oye, ahorita que me acuerdo del tema del podcast, escuché al señor Pontón, precisamente en su podcast, este de nosotros los clones, que según él, según él, él mismo lo acepta, según yo, no estoy seguro, según yo, así lo dijo. El primer podcast en México fue uno que hacía con el señor Matuk. Y que Matuk decía mucho, es que este, hagan de cuenta que esto del podcast es como si fuera la radio, pero en lugar de ser en vivo, se graba y después ustedes lo escuchan, ¿no? Y el podcast, ¿sabes dónde viene? ¿Dónde? No del lugar, o sea, porque viene del iPod. Así es. Podcast, exactamente, viene del iPod, ahí fue donde incorporaron este nuevo formato, ¿no? Y me hizo ruido, porque me puta pinche, este, recuerdo desbloqueado, ¿no? Que cuando me hizo recordar esas veces que hicíamos el rayo por internet, cabrón, ¿no? Así es. Yo me quedé así como que, pues yo no sé si fuimos pioneros, yo no sé si fuimos de los primeros, lo que sí sé es de que anduvimos también en eso, incursionando por esos lares, ¿no? O sea, que por estos, ese tipo de formatos y ese tipo de cosas, no somos nuevos, ¿no? Que, que no nos dedicamos al 100% de su tropeado, pero este, pero no, o sea, en sí no somos nuevos y incursionamos precisamente el radio por internet, pues sepa la madre en qué año será, cabrón. Pero sí incursionamos por ahí y ese era un formato de radio, pero en internet en vivo, o sea, si era en vivo ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, ¿verdad? Si era en vivo, este, cosa que, pues antes como que no era tan común hoy en día ya, ¿no? La mayoría es podcast o radio por internet, precisamente. Así es, sí es. Y bueno, ahí me mandaba yo recordando y mal viajando, pero fueron buenos recuerdos que me trajo este cabrón. Sí, de hecho, hacíamos el radio, este, radio stream. Tenía su nombre particular porque era radio y me falta la palabra, no sé si era restream o algo así era. Y lo hacíamos con mucho gusto, con mucho ahínco y lo disfrutamos bastante, ¿no? Era, era padre. Y bueno, sí, el podcast viene, técnicamente todos los formatos los incorporó la marca de iTunes, con lo que fue Apple, cuando salió esta madre del, del que, que era parecido, sí se llamaba iPod, ¿no? El iPod es el reproductor de música de, de Apple. De Apple, que era, que este, que era como el, de ahí surgió el logo del iPhone, que era el reproductor de música exactamente como dices tú, el, el, de Apple. Y ahí surgieron lo que fueron las, las listas de canciones, las playlists y todo eso, de la música en streaming, porque iTunes ya tenía todo eso, su lista de canciones. Sí, fue el pionero, técnicamente fue el creador de eso, y ya de ahí se vinieron que, este, Deezer, Spotify y las demás, ¿no? Ajá. Inclusive YouTube. Eh, bueno, pues, eh, Google no se podía caer atrás con sus aplicaciones y luego con la libertad que le daba a Android, pues ya también se inventaron las, las cadenas de los podcasts, pues, se empezaron a dar de manera masiva, discreta, pero masiva, ¿no? Eran discretos porque a muchos no les gustaba escuchar audio en ese entonces, que fueran podcast, que fíjate que uno de mis primeros podcast precisamente sí fueron en iPod, voy a estar haciendo memoria, qué bueno que me dijiste. Eh, bueno, no, en iPod, fíjate que sí, sí tenía un iPod, teníamos un iPod, güey, no sé si te recuerdas. No me acuerdo si, si nos lo prestó o, o nos lo vendió, irán. Era mío. O era, ah, era el tuyo, cierto, era el tuyo el iPod. Y allí es. El iPod de 8 gigas, o 16. Exactamente, 8, 8, 8, 8. Y ahí empecé a escuchar, este, ya estaban los podcasts, no sé si te acuerdas. Y, y el primer podcast que yo descubrí ahí, era el de, eh, un güey que se llamaba, si no mal recuerdo, Olayo Ruyo. Olayo Ruyo, ahorita lo busco, ahorita lo veo. Que hacía una, una remembranza de la selección mexicana, ¿no? Durante sus mundiales, y cómo le iba. Entonces me gustó mucho ese podcast, lo escuchaba, pero... Y otras anécdotas que contaba del pasado. Olayo Rubio, él ha hablado de Olayo Rubio, que es este... Sí, que es locutor y guionista y cineasta mexicano. Hizo eso que, y de hecho hizo por ahí un, no sé si fue cortometraje o un video, que se llama Desilusión Nacional, que habla de la selección mexicana. Y él hacía un podcast, precisamente hablando de la selección mexicana, ¿no? Tenía otros temas, hablaba muchos temas de la, de México. Pero en particular, pues yo lo conocí en el, en el, ¿cómo se llama? En este podcast que les comento, que era, que hablaba de la selección mexicana durante esas épocas. Y de manera histórica yo lo, lo escuchaba, porque no lo veía, lo escuchaba. Entonces me gustó mucho ese podcast, que no sé si todavía esté. Pero ahora, así se llamaba, el podcast de Olayo Rubio. Entonces... Sí, sí. Pero fíjate que tú siempre fuiste muy clavado en la tecnología, ¿no? Porque yo recuerdo que sí descubrí esos formatos también de podcast, pero como que no encontraba yo sentido. De que, no, ¿cómo estaría escuchando un pendejo que habla ahí? ¿Qué sabe de qué habla? No, 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 no. ¿Cómo escuchar un pendejo diciendo pendejas? A mí ponme música, ¿no? Como en la radio, ¿no? Ponme música. Sí, pláticame de algo, pero ponme música, ¿no? Porque teníamos ese... Tú no estás acostumbrado, ¿no? Exactamente. Teníamos esa cultura de que eran dos, tres palabras o un diálogo y música, ¿no? Y otra vez terminaba, ponías dos, tres rolas, igual comentabas dos, tres mamadas y otra vez música, ¿no? Y más en ese entonces que nosotros era, éramos el, el... Los que controlábamos la reproducción musical, pues obviamente lo que hacías para jalar gente, para conseguir gente era, este... Pues escríbeme qué rola quieres y nosotros te la dedicamos, ¿no? Y sí, sí hicimos un boom con eso de que, ah, pues ponme esta rola y se las poníamos, ¿no? Sí, sí llegamos a despegar en ese entonces, pero por X o Y razón lo dejamos de hacer y no recuerdo ni por qué, pero lo dejamos de hacer, pero si no la pasábamos bastante bien, ¿eh? En aquella época yo recuerdo que... Sí, realmente fue por falta de tiempo, ¿eh? Por temas de trabajo, escuela y todo, lo empezamos a... Es que ya no, ya no, ya no, el pedo, si me recuerdo es correcto, nuestros tiempos ya dejaron de coincidir, porque era de que tal día, tales horas, va a cámara, y lo empezamos a hacer el mismo día a la misma hora, por eso como que empezamos a levantar. Después no coincidimos en ese día y, o sea, ya fue todo un cagadero por temas de trabajo y de la escuela y todo y ya. O sea, para bien o para mal se tuvo que soltar. Porque yo lo empecé haciendo, y déjenme decirles, jóvenes, que ustedes no lo saben o no sé si lo sepan, no era de que... Porque imagínense, hacemos una radio en internet y dices, puta, ¿cómo consigues gente? Porque el problema era cómo jalar gente, güey. No había difusión. No había difusión y había muchas... Ahorita metes a un post en Twitter, en las redes sociales y pues ya jalas un poquito de gente, pero antes nada. Pero bueno, ahorita sigues a alguien famoso, ¿no? O sea, pones Diego Rosarín para los que conocemos a este güey y lo ubicas y lo contactas fácilmente, ¿no? Si quieres escuchar un podcast de él o un podcast de él, este... ¿Cómo se llama el otro güey? De Alberto... Roberto Martínez. Roberto Martínez. Y lo consigues fácilmente en cualquier plataforma. Pero en aquella época no existían... Hay que recordar que no existían esas plataformas o no tenían este boom como lo tienen hoy. Entonces, ¿cómo le hacíamos para que la gente nos escuchara? Porque nadie se iba a meter... En la página donde hacíamos el streaming, el servidor, pues no era un servidor famoso. No era Spotify, no era YouTube, sino era un servidor desconocido. ¿Cómo le hacíamos? Pues metíamos un RSS, que mucha gente no era de conocer, pero es un link o como un tipo reproductor, una mascarilla reproductor, que la conectabas o la vinculabas con una cuenta de Facebook. Y en Facebook, ahí hicimos nuestra radio poder. Ahí nos dimos a conocer con los familiares. Primero con los familiares. Ahí pedíamos que nos recomendaran y empezó a crear gente. Entonces, fue en Facebook, si no te acuerdas. Por eso también como que nos clavamos mucho con Facebook, porque de alguna manera o otra, pues ha sido la plataforma de empuje para nosotros. Y para muchos otros. Pero sí, de eso de Facebook no tengo bien el dato. Si no, te mentiría. De hecho, creo que tú y el Aira se metieron primero en Facebook y ya yo me metí después. Como que era lo que no me llamaba la atención. Yo andaba ahí bien metido en Badoo y en Hi-Fi. Y así como que para meterme otra, así como que nada, qué pedo. Este, y pues ya por obra. El Hi-Fi, ¿no? Creo que era el de moda. Creo que también lo hacíamos. Ajá. Creo que también lo hacíamos. Es que lo que no, lo que no sé si lo hacíamos por, por, por. Las dos, las dos, ya me acordé. En las dos, ya me acordé que lo retransmitíamos en Hi-Fi y en. Bueno, para la chaviza, el contexto de Hi-Fi no es la caricatura esa de 5, 70. No, 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 sino es este, era una red social casi como Facebook con un contexto similar, no igual, pero sí similar a Facebook precisamente. De hecho, yo creo que Facebook agarró de Hi-Fi para hacer lo que es hoy en día. Exactamente. Es que obviamente Hi-Fi era más, este, más precario. Porque, de hecho, Hi-Fi yo siento que es más parecido a Twitter que a Facebook. Porque Hi-Fi nada más te, 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 te permitía escribir. Era como lo, ¿cómo se llaman, cómo se llaman estos, este, muros donde escribías? Eh, ¿cómo se dice? Ah. ¿De Hi-Fi? Sí, 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 pero en las redes sociales donde nada más escribes que son, le llamaban creo que muros en aquella época. Sí, el muro, el muro. Quizás pasa mi muro y ya tenías que, el muro era el perfil, ¿no? El perfil, exactamente. Y ahí escribías, nada más escribían, chavos. Nada más era escribir y, técnicamente, Twitter, güey. O sea, ahorita Twitter ya se volvió más multimedia, ¿no? De producir videos, puedes postear, este, fotos, videos. Inclusive creo que ya actualmente está música, si no mal recuerdo. Y antes no se podía eso. En Hi-Fi nada más era, este, postear, ¿no? Podías poner, por ejemplo, encontrabas una canción, un video, bueno, pues. Lo que quieras en YouTube, pero nada más te daba la opción de meter la liga. No te daba imagen, no te daba nada más, estaba la liga. Obviamente con la empresa. Al darle click ya te mandaba a la página de YouTube. Así es. Si mal no recuerdo, si era porque no te aparecía nada. Hoy en día posteas una liga de YouTube y ya te aparece la imagen, el nombre, la chingada, ¿no? Y este, en ese tiempo, no. Nada más te aparece el puto link y decía YouTube, www.https, la chingada, este, YouTube. Y ya dices, ah, es algo de, es un video, ¿no? De tal lado. Sí, porque nada más era por texto, ¿no? Ahí, o sea, tú sí podías subir imágenes en tu muro. Nadie más podía operar en imágenes tuyas. Bueno, en ese entonces no sé si eran tanto los memes. Subías imágenes y era lo que, este, los demás te podían comentar al respecto, ¿no? Ajá, de hecho, creo que tampoco había esta mamada de lag y eso, nada, nada más era comentarios, ¿verdad? Creo. Así es. Y por eso digo, nada más era postear, o sea, postear nada más era comentar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, lo que les decía era lo del código, el código de incrustación, que era la parte esa donde, este, pegabas la mascarilla de radio, una mascarilla. Bueno, muchos de ustedes no saben de recordar esa parte, pero ¿te acuerdas tu poder de la, de la mascarilla de Wynn Amp? De un reproductor de música muy famoso en aquella época. Sí, que tenía varias, ¿no? Ajá, pero la más famosa. Acabas un menorito precisamente en la imagen. Ajá, pero te acuerdas la, la típica de, de que era como una gris, entre gris y plateada, que era la más típica, ¿no? Y tenía ese ecualizador como el que están viendo en pantalla, en YouTube, sí, los que están viendo en YouTube. Y bueno, este, bueno, su espectro de ecualización. Y así era, esa de Wynn Amp, y era la más común con la que posteábamos nosotros la radio. Pero bueno, ya estamos hablando de otras épocas. Y bueno, qué bonitas épocas poder. Me gustaría hacer radio, siempre he tenido la idea de regresar al radio, pero... No lo sé, lo vio... Es, 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 es medio más complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que si a Wynn necesitas precisamente un, eh, un, días o día fijo con horario fijo. La ventaja hoy en día de todos estos formatitos de, um, de streaming es de que ya tú eliges el día, empiezas a grabar, obviamente constantemente. Como lo estamos haciendo nosotros, pero, este, tienes la libertad de elegir. ¿Sabes qué? Tal día no se puede, o tales horas no. No vamos a moverlo, ¿no? Así es. Pero sí el radio, sí, a mí también me la, me la tería, porque sí estaba chido el desmadre en lo que hacemos en la radio, ¿no? La cosa es que empezamos a abrir precisamente un, un apartado donde yo ahí me, me aventaba mis, este, patoaventuras, ahí del, de lo que... Bueno, los dos, ambos, dos, ahí compartíamos un poquito de lo que vivíamos. Perfecto. Obviamente con, con nuestra sátira, ¿no? De estar ahí, este, exagerándole un poquito, pero... Pero sí, o sea, realmente sí, sí estaría chido ese formato, la neta. Porque era, es, es que lo que me latía ahí de que era... Improvisación 100%. Aparte, el, el, la, la, el que convivías con el público, ¿no? Ah, la interacción. Ah, la interacción que te comentaban. Sí, 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 sí. Se decían, oye, pero no mames esto, ¿por qué? O aquello, ¿por qué? Que era el chat en vivo. Ajá, exactamente. Bueno, los que querían escribir el chat en vivo, los que querían postear ahí alguna canción, pues también lo hacían. Ese sí, era, era fantástico ese, esa época, ¿no? Pero bueno, no sé, no sé ustedes cómo, cómo lo habrán vivido aquella época, pero así fue y así surgimos técnicamente en esto de las redes sociales, mi querido Poder. Y, pues, así ha sido hasta la fecha del día de hoy. Y bueno, pues, hablando de tecnología, tengo que comentarles algo, güey. Adquirí un auto y me caga, güey, porque viene con una mamada, viene con su pantalla y todo. Vamos a empezar, es un auto de formar prisión, es un auto room, es un auto que... Automóvil. Ah. Y, pues, bueno, ya estaba acostumbrado en mi auto anterior poner mi celular, bueno, un portacelular ahí donde lo pudieras poner en el carro. Bueno, ya vías el Maps o el Waze y ya es en el celular, lo conectabas al, vaya al cargador o al donde se prenden los cerillos de los carros. Comprabas un adaptador para que se cargaran. ¿Se prenden qué? Los cigarros, perdón, dije cerillos, ¿verdad? No, los cigarros. Y... En el encendedor, pues. Ajá. Es que no quería decir encendedor porque dije, van a pensar que se prende desde donde prendes el carro, ¿no? Pero bueno. Ok. Comprabas un adaptador para que se cargara, lo conectabas ahí donde prendes los cigarros, y ahí ese adaptador conectabas al celular para que se cargara. Entonces, este... Pues, ¿qué crees? Que, pues, este carro ya tiene su pantalla, ¿no? Y que puedes hacer el auto... ¿Cómo se llama esta aplicación? Android Auto. No sé, sí, creo que sí, Android Auto. Y... Pues... Una vergoña, definitivamente es una vergoña esta aplicación. Porque me emputa que estamos hablando de la tecnología. Y tienes que, huevo, para que funcione conectar tu celular por vía USB. Hay uno que otro carro que funciona por Bluetooth, pero se desconectan, ¿no? Eh, todavía tenemos muchas fallas. Entonces, lo que hace esta... Esta mamada es como que hacer como un... Compartir pantalla del celular. Entre comillas, lo digo entre comillas. Pero solamente de aplicaciones que son... Que él quiere o que están disponibles. O sea, no todas las aplicaciones de tu celular se ven en la pantalla del carro. Bueno, permíteme, pero yo creo que la frase ideal a eso es de que... Comparte las aplicaciones que necesitas mientras conduces. Ok, ok. No te vas a poner a jugar ahí. Pero si tienes... Si tienes... No, si tienes aplicación de juegos, güey. Bueno, pero... No, no, o sea, no te vas a hacer tan cabrón, ¿no? De que... O sea, la intención... La intención principal... A mí se me hace mal idea eso. Porque la intención principal es que te ayuda a la movilidad con el auto. No a que te distraiga. Pero... Porque tú puedes estar en el tráfico ahí bien... Pero está la contradicción. Sí, sí, sí. Y la neta... Ahí sí te lo podrías aceptar. Pero tampoco... O sea, no, güey. No, está cabrón. En fin, en fin, en fin. Pidiendo. Perdón por la... Por ser tan estúpidamente interrumpido. No, pero... Es que ahí te va. Vamos a hablar de lo que me acabas de decir tú y la contradicción, dices tú. Es que no... Son aplicaciones que son de utilidad y que tienes que tener a la mano para cuando vas manejando. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero resulta que dentro de la aplicación, güey... Porque, por ejemplo, si quieres ver un mensaje de WhatsApp, no te lo permite, güey. O sea, lo que haces ahí, cuando te llega un mensaje de WhatsApp, lo que puedes hacer es que te lo reproduzca por medio de voz. Entonces, si alguien te manda un meme, si alguien te manda una imagen o un video, pues no lo puedes ver, güey, hasta que te pares. ¿Qué te dice? Momo. No, no. Nada más dice, mandó este un archivo adjunto y tan, tan, ¿no? En la pantalla del carro, ¿no? Dice que es. Ajá. Entonces, dices, bueno, ok, volvemos a lo mismo coincidencia que acabas de decir tú. Es porque si lo reproduces, te vas a distraer y pues estamos de acuerdo. Pero entonces... Ahora bien, el momento de la escritura, sí lo... El momento de que te lo redacta con, con voz y lo... A pesar de que el otro extremo escriba de la verga, sí, sí te logra... Es desentendible la redacción, pues. Sí, 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 no hay tanto problema en eso, porque también no te lo dicta... Este... Correctamente, ¿no? O sea, por ejemplo, es que tú cuando vas manejando, güey, le dictas al... Al... Al Android Auto, le dictas... Y no le... ¿Cómo le puedes decir coma? ¿O cómo le puedes decir punto y seguido? Ah, no, no. O sea, me refiero cuando él te lee los mensajes. Por eso, pero es que... Ajá, vuelvo a lo mismo. Este... Si de alguna manera sí lo hace, De alguna manera sí lo hace decentemente. Pero pues igual tú cuando le dictas, Eh... Pues no le... No le das las comas, no le... No... Medio te entiende las entonaciones cuando lleva acentos, ¿no? Y ya mandas el mensaje. O sea, obviamente vas manejando, no tienes tiempo, no puedes dedicarte tiempo para andar corrigiendo esos errores. Entonces así lo mandas. Obviamente te da la... Antes de enviar, te da... Te lo reproduce, te dice, a ver, tu mensaje es tal, ¿no? Y te lo reproduce. Y te dice, ¿enviar o no enviar? Entonces tú ya decides, tú ya le dictas si lo quieres enviar o no. Ahorita los últimos dos mensajes que me enviaste, el de grabamos a tales horas y el de ya voy llegando, ¿fueron por dictado? No, eso sí no. Ah, fueron escribidos. Esos fueron escribidos, sí, así es. Ok. Este... Bueno, estábamos en ese pedo de las funciones y aplicaciones del Android Auto. Ajá. Bueno, el punto es de que dices, bueno, así vamos bien. Pero sí, ahí sí te, 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 te... Vaya, difiero de ti en el apartado de que sí tiene una aplicación de varios juegos, güey. Porque ya me metí. Entonces sí hay microjuegos dentro de la... De esta aplicación. ¿Cómo? ¿De qué tipo, caro? La neta no me metí a jugarlos, pero sí eran bastantes. Y aún así, aunque esté muy sencillo el juego, por muy sencillo que sea, güey, pues es un distractor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Y entonces ahí es donde choco yo mis ideas porque me quedo así de, pues no mames, güey, no me permitas leer un mensaje, ver un meme, que cuánto me puedo tardar en verlo, pero sí me permites jugar. Está muy pendejo. Ahora, ¿cuál es el punto malo que le veo? Bueno, varios puntos malos que le veo y espero se corrijan en un futuro, ¿no? Punto malo, obviamente este ya no le corresponde ni a la aplicación, ni al software, ni al celular, sino al carro en sí. Es de que, pues, habiendo de la tecnología 5.0 de Bluetooth, sigan con sus mamadas de que no hay conexión por esa vía, solamente que sea por USB. Entonces sí está muy del nabo, muy primitivo todavía ese asunto en los carros. Punto número dos. Quiero saber la razón, pero bueno, continúa. Punto número dos. Lo conectas y el carro no te da un, ¿cómo se podría decir?, un slot para poner tu celular técnicamente en torno o cercano a la mano de donde está el reproductor, no sé si me explico. Porque tendrás, el problema de ahí es tener el celular a una gran distancia. Bueno, es que también hay el, ok, bueno, también tengo, quiero saber el por qué, continúa. Tienes que buscarte, perdón, tienes que buscarte un cable largo o medianamente largo para poderlo colocar en una parte, no sé, por ejemplo, en el portavasos que dices, pues no mames, ese no es el lugar ideal para el celular. Ah, ya te entendí, ok, ok, o sea, tienes que conectarlo por vía USB y no tienes un lugar destinado para el propio teléfono. Exactamente. Ok. Tiene uno, pero está en tu, tiene uno, pero se me hace muy pendejo, está al lado de tu pierna donde está el acelerador, entonces se me hace el lugar menos, más pendejo de poner el celular. Ok, bueno, ahorita tocamos ese tema, ajá. Y bueno, eso en la, vuelo lo mismo, le falta un esdota así como que por donde esté la pantallita o un lugar así donde puedas tener también el celular a la mano, fácil acceso, para cuando quieras contestar o ver un meme en un semáforo así de volada, lo tomes rápidamente y lo vuelves a colocar en el lugar, ¿no? Que era lo que hacía yo con mi, vuelo lo mismo yo porque tengo la práctica de que te acuerdas que tenía mi, dónde poner mi celular, no sé si te acuerdas. Ajá, tenía ese tipo, y estaba, ajá, y estaba de fácil acceso, ¿no? Para quitar y poner. Bueno, vámonos con el siguiente punto malo, el audio, una vez que lo conectas y haces una llamada o escuchas música, quién sabe por qué cuando es por Bluetooth, el Bluetooth se escucha bastante bien, a pesar de que es Bluetooth y por USB baja el audio, se oye muy querido, tanto de ida como de regreso, y eso porque me lo han dicho. Entonces ese punto también afecta quieras o no a la experiencia cuando vas en el carro, ¿no? Entonces llega un momento que así le tienes que subir un chingo porque pues no escuchas ni madres. Pero bueno, ese es en el aspecto del audio. Siguiente, si todas las aplicaciones de terceros, porque Android Auto es nativo de Google, entonces todas las aplicaciones de Google corren de maravilla. Pero por ejemplo, yo que ya me hiciste otra vez a fin a escuchar otra vez podcast y escucharlos en Spotify, creo que es, ah no, en Amazon Music, por ejemplo, me manda la verga, güey. Me dice, no, güey, este, se va parando el audio cada ratito, güey, se pausa, se traba luego cuando estoy iniciando la aplicación, a medio audio, este, o tres cuartos de audio, se traba, güey. Entonces es un desmadre Amazon Music en esta, en esta, ¿cómo se puede decir? Interfaz de Android Auto. Fíjate que yo creo que es el mismo Amazon, ajá, Amazon Music. Pero fíjate que no, porque vuelvo, hablando, regresando al tema de las terceras aplicaciones, yo utilizo, utilizaba mucho, si te recordarán todos ustedes, utilizo todavía Waze, que era mi aplicación favorita para navegar. Igual, güey. Pues estoy más asustada, eh, ya Google Maps, bueno, yo por lo que he compartido con, con gente que ocupa este tipo de navegaciones, eh, ocupan más Waze que, que Google Maps, eh. Google Maps es así como que, eh, o sea, el chingón, chingón es Waze. Sí, 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 porque hasta dije comentarios de la gente. Es que también hay actualizaciones en tiempo real, eso, eso es la parte chingona, por eso. Pues bueno, ahorita que, que regresé a trabajar, fíjate que me he dado cuenta que me da más, más exacto los tiempos Maps que Waze. Neta. Se lo juro, se los juro. Waze me dice, te avientas 25 minutos y me llego a aventar hasta 35 minutos, o sea, 10 minutos de, de, de retraso. No será que a lo mejor. Y Maps si me dice, no, güey, no mames, por ahí no te vayas porque te vas a hacer tanto, neta. Y si, me ha, me ha funcionado más, este, Maps que Waze. Macabrón, ok. Sería bueno hacer ahí un. Una encuesta. Bueno, tú ya hiciste la prueba, ya hiciste la prueba, ¿no? Habría que, hay que indagar un poquito más, pero bueno. En ese punto. Este. Y, ¿por qué digo de terceros? Porque ya cuando escucha, por ejemplo, ahorita regresando a Maps, cuando abres Maps, bien fluido, güey, bien fluido Maps, bien bonito, corre bien bonito. Descargué la aplicación porque vi que en la, en la interfaz de Android Auto tiene podcast. Yo no lo tengo instalado en el celular. Por ende, no tengo ninguna, este, no sigo a nadie en podcast de, de, de Google. Entonces, decidí descargar la aplicación de podcast de Google, porque así se llama podcast. Y, este, pues, obviamente buscar a las gentes que normalmente escucho, ¿no? Nosotros los clones, bizarro y creativo. Y, entre ellos, el, el, uno de mis favoritos que es el Panda Show, ¿no? Ah, claro. Y resulta, güey, que jala bonito, güey, hermoso, güey, no se me traba, güey, reproduce bien chido, güey, multifunciones, porque puedes tener abiertas tres ventanas, que sería, en este caso, más o menos, porque es una idea, Maps, Podcasts, y a lo mejor WhatsApp, por decir, la tercera aplicación, las puedes tener las tres en la misma pantalla, abiertas, separadas, obviamente, y funciona de maravilla, güey. O sea, lo que me da a entender, bajo mi experiencia, es que las aplicaciones nativas de Google funcionan chulada, pero si le metes una aplicación de terceros, vas a tener fallas. Y, pues, eso yo se lo achaco, no, no necesariamente ni al carro, ni al, ni al celular, porque unos decían, es que es tu pinche celular corriente, yo leyendo esos, esos comentarios. Pero ya bajo mi experiencia, me quedo así de, no, son pendejos. Aquí, yo siento que Google le da prioridad a sus aplicaciones, obviamente, para que las uses, como todo, toda empresa, que quiere el monopolio. Y, obviamente, sí les da permiso a los terceros, pero, obviamente, con sus respectivas fallas, ¿no? Para que termines yéndote con el de ellos. Como que metiéndote el pie, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Entonces, ahorita, pues, desgraciadamente, o afortunadamente, como lo quieran tomar, pues, ya en esta semana, casi media semana, me la pasé utilizando maps y podcast. Que no me gusta, porque no viene completo los, los capítulos de, de creativo, que, que tampoco es que sea fan de creativo, porque hay, hay episodios de gente, o mejor, sí, episodios de invitados, que no me agradan, que no me gustan ver como el Gus Gris. Y una vez me aventé uno, que duraba, creo, cuatro o cinco horas, me aventé dos horas y dije, ya, la verga, pero sí, su, 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 su contenido en ese momento estaba chido, ¿no? Bueno, híjole, fíjate que Gus Gris, yo, bueno, ahorita voy a hablar sobre ese cabrón, voy a tener mierda, me van a disculpar, pero voy a tener mierda. ¿Qué te parece si eso lo hablamos en el siguiente podcast? No, 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 de los, de estos, este, que escuchamos de podcast, hablando de podcast, y este que es un podcast, pero bueno, eh, nada más para finalizar, eh, siento que es una buena aplicación, la idea es bastante buena, eh, pero sí siento que está en pañales, y sí le falta un montón por mejorar, y sí siento que va a mejorar, sí, tiene muchas, muchas áreas de oportunidad, que en un futuro, no sé si en dos o tres años, tampoco no le vaticino que sea bastantes años, yo siento que va a ser a corto plazo, dos, tres años, va a ser una tecnología bastante hermosa, eh, creo que sí va a ser algo muy bueno. Ahora nada más en el apartado de videos, te me hace una pendejada que, que te permite ver videos desde una memoria USB, pero tus videos desde tu celular no te los permite ver. Ok, pero si es una, una aplicación piraña por ahí, ya sabes de las, de las escondidas, eh, que te permite, este, ajá, exactamente, que te permiten ver en este, ver YouTube. Ok. Pero ya sabes, hacer un procedimiento bastante tedioso, pero sí, al final de cuentas se permite, que lo quise intentar hacer, pero después me quedé, no güey, pues de todas maneras yo ni veo videos, me gustan más los podcasts y escuchar mi música ya la verga. Nada más en el que estuvieras Visco, ¿no? Para tener un ojo adelante y el otro para la pantalla, ¿no? Así es, así es. Pero fíjate, yo creo que, bueno, contestando un poquito de lo que me dio, me estoy recordando lo que dijiste porque no la noté. Nada más para finalizar. Bueno, el tema de Bluetooth, este, según yo por ahí tengo mis pagos recuerdos en mi época universitario, técnicamente, lo digo técnicamente, salvo que me puedan decir los demás hoy en día, porque obviamente las versiones cambian, etcétera, etcétera, yo estudié hace un chingo de años por ahí. Y hasta donde yo recuerdo, se decía en esa época que Bluetooth no era una fuente de emisión, de transmisión de datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque existe un desfase, una, eh, puta madre se me volvió la palabra, pero bueno, este, latencia. Latencia, yo te iba a decir reverberancia, no, pero sí es latencia. No, latencia. Es decir, que hay un retardo en la codificación de datos, por consiguiente no se considera... ¿No vas a estar hablando de mi amigo el cholo? Al cholo no le vas a estar retardado, eh. No, 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 para nada, para nada. Saludos al cholo. Ok, ok, saludos. Es, eh, según, hasta esa época te estoy hablando de hace, ¿qué, 10 años? No, yo creo que más, güey. 10 años de lo que, cuando yo estaba en la escuela, en la universidad. Es que hace 10 años ya existía, güey, porque yo ya trabajaba. Ajá, pero hace, hace 10 años yo lo aprendí en el... O sea, esto que yo te estoy compartiendo de... Ok, ok. De esta información, yo lo aprendí hace 10 años. No estoy diciendo que el Bluetooth sea hace 10 años, no. O sea, el Bluetooth yo aprendí hace 10 años cuando estaba en la universidad, que no es, no sé, no era o no es considerado una fuente de emisión en tiempo real, precisamente por esa latencia. Entonces, en base a eso, yo creo que por eso prefieren mejor que lo conectes, porque al ver cables, viaja la velocidad de la luz, no hay mermas, etcétera, 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 entonces tampoco hay latencia. Yo creo que también por ese tema, no es ideal o idóneo que conectes tu celular por Bluetooth para enviar la información, y más si vas navegando. O sea, imagínate si vas en el Google Maps o en el Wage, y te dice, da vuelta a la derecha y te tenías que dar vuelta a la derecha hace 5 segundos, pues te cargó la chingada. De hecho, sí me pasó, sí, sí me pasó, güey. Sí me pasó. Te lo juro que sí. Ese es... Por eso la mandé a la verga. Ese es el punto, exactamente. Pero qué cuyo es lo que me pasa. Bueno, ya me acabo de dar la razón. Pero estaba en este, pero en el apartado desde que yo estaba conectado por USB. Ah, cabrón. No se lo achaco, te digo, en los carros hoy en día, no todos. Es que también las conectaron por 3G, cabrón, no me chingas. No, aquí hay, ya tengo G5 yo en mi celular, güey, que no hay aquí. 5G. 5G, perdón. Pero, pero, güey, yo vuelvo a lo mismo. Yo le achaco, que es la interfaz de Android Auto, la que hace que Waze tenga ese retraso para, como dices tú, ponerte el P8 y usé la Dell. Porque ya usando la Dell, güey, ya no hay ese retraso. Ajá, bueno, sí, eso sí puede pasar. Bueno, eso sí puede ser más bien. Ahora viene. Y con el timón, ajá. Nada más para concluir lo del Bluetooth. Hasta donde yo tengo entendido hoy en día, y eso sería cuestión de investigarlo, pero sí, casi estoy seguro. Bluetooth ya evolucionó como el Wi-Fi, güey. Bluetooth ya, por eso ya dicen que es Bluetooth 5. Estamos en la versión 5, si no me recuerdo. Ajá, tengo mis dudas porque hasta hoy en día, hasta hoy en día que sea versión 5, hasta donde yo sé, no puedes enviar información de video. Este... No puedes transmitir video por Bluetooth. Eso sí, no sé. En tiempo real, en tiempo real. El Wi-Fi sí. Sí, exactamente ese es el tema de la banda ancha, el tema del cable, esa velocidad, exactamente es eso. Por mucha tecnología que hasta hoy en día tenga Bluetooth, no te permite... La limitante es esa. Al momento de que tú ya puedas transmitir video, en tiempos a que tú transmitas, envíes por Bluetooth un video desde tu celular hacia una pantalla, hacia un algo, hacia aquí, hacia allá, y que se reproduzca al mismo tiempo, sin latencia, ahí ya estamos hablando precisamente de una conectividad muy similar o igual a la banda ancha del Wi-Fi. Pero no hasta donde yo sé, hoy en día no se puede todavía. Ese exactamente es el claro ejemplo de que no es una transmisión de datos en tiempo real. Por lo que yo conozco, no estoy afirmando ya. Y si alguien conoce un poquito más del tema, por favor, escríbanos, compártanlo. Sí me interesaría saberlo. Ahorita tengo huevo de investigarlo, pero bueno. Ya para finalizar rápidamente, ¿qué otra cosa habías comentado también? Ah, aplicación. Tienes toda la maldita razón. Te lo dije. El tema de, por ejemplo, del Amazon Music. Fíjate que yo con mis audífonos pasados, me conectaba a Bluetooth con mis audífonos del celular, abría la aplicación de Amazon Music, reproducía música o podcast, lo que fuera, guardaba el celular en mi bolsa, me iba y se pausaba. Ahí me tienen desactivando. Puntos audífonos van a estar fallando. O sea, yo creía que eran mis audífonos. Hace poco, pues por hacer desde el destino, que encontré una ganga en promociones y me fui a 30 años para pagar unos audífonos de gama alta, unos Sony, unos M4. Que ahorita ya están los M5. O sea, ya valieron verga. Yo creo que por eso me cuestionaron baratísimos. Y que sigo pagando, claramente. Pues resulta que esos M4, al ser de gama alta, con la mejor supresión de ruidos, la chingada y no sé qué, pues me pasó, me está pasando lo mismo con Amazon Music. Entonces, quiero creer que la plataforma es la que está mal. O sea, en definitiva. Exactamente. La vinculación, lo que tú quieras, la actualización, la chinga, está fallando ahí en algo que se me sigue en pausa. No es así como que algo more, solamente es al inicio. Nada más es al inicio. Reproduzco algo, unos segundos se me pausa. Le pongo play, otros segundos se me vuelve a pausar. Exactamente. Eso me lo pasa como dos, tres veces, pero yo siento que es la plataforma. Si a ti te pasa, tú ya me confirmaste que no fueron mis audífonos, ni es mi celular, es la plataforma. Híjole, desgraciadamente nunca lo he escuchado, de manera, ¿cómo te diré? No, güey, no, no, no es la plataforma porque en el otro carro y eso que estaba conectado de todas maneras por vía Bluetooth, nunca se me pausó, güey. O a lo mejor hay un problema ahorita, a lo mejor el problema es actual. No, porque eso sí ya me pasaba. A mí no, güey. A lo mejor es un tema de compatibilidad, porque ya ves que luego hay entre versiones. Porque todo el año pasado y tú sabrás de qué me refiero cuando me iba a trabajar, en las mañanas me iba escuchando estos podcast, el Panda Show y luego ya me empecé a recomendar Creativo y luego el otro que me gusta bastante también que es Pizarro y nunca se me pausó, güey. Ahí jamás se me pausó en el celular. Vaya que estaba reproduciendo desde la aplicación nativa del celular, pero ahora sí se me pausa cada rato, güey. Entonces ya se me hizo un fastidio que decidí a instalar otra aplicación de podcast, pero ¿sabes qué es lo que voy a hacer ahorita? Descargar ¿qué aplicación me recomiendan? ¿Cuál escuchas tú? ¿Cuál utilizan más? ¿Spotify o cuál otra? Yo ocupo Amazon. Ahorita estoy un poco medio utilizando Spotify porque agarré una promoción, se llama, promoción de meses gratis. Creo que me aventé tres o cuatro meses gratis. Entonces la aproveché, la activé, dije, chinga, su madre, ¿no? Ya de aquí a diciembre ya la cancelo. Y medio la estoy probando. Fíjate que curiosamente yo creía que tenía toda la librería de música y no. Hay canciones que a mí me gustan y no, bueno, una en particular no la encontré. Pero bueno, es eso. En Spotify. En Spotify. Sí, ya que me pareció como que, Diego, de repente esta aplicación no las uso porque hay rolas que quieres y no aparecen. Hoy precisamente hoy busqué la de Amor Desechable de Latin Brothers. No está. No está. Así de huevos. Está esa versión pero en vivo con un pinche grupo todo pendejo que la canta de la chingada. Haz de cuenta que está escuchando hoy al Pelón, güey, y sus secuaces. Verdad. En Grupo Kayak. Hoy en día Valkyria Orquesta y no, no mames. No mames, no les das publicidad a esos pendejos. No, 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 o sea, saludos y que chinguen a su madre. Este, pero, pero sí me quedan, o sea, no mames, no está la canción original. Yo creyendo que Spotify tiene una librería amplia, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cuál ocupo yo? Amazon, Amazon, para lo que yo, 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 yo poder la ocupo para esos podcasts Amazon. Mira, voy a probar ahorita, estoy viendo que SoundCloud tiene mayor calificación que Spotify. Voy a probar SoundCloud y en otro podcast les comentaré qué tal me fue. ¿Les parece? Simón, ¿sabes que también sería interesante que probaras? Bueno. De hecho, me han hypeado mucho con ese tema por el tema de la calidad de audio. Apple Music. ¿Pero sí está en Android? Sí. A ver, déjame ver. buscar Apple Apple Music. ¿Y si tiene los podcasts? No, no está, güey. Apple Music, sí, 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 la vi ya. Sí, cómo no, chinga. Estoy pedo. Voy a, voy a, voy a usar las dos y ya les comentaré qué tal están porque te voy a tener que crear una cuenta y su puta madre. Pero bueno, ya se nos ha ido el tiempo encima y tenemos que irnos. Bueno, chicos, esto fue la tecnología podrida. ¿Te parece mencionarlo así? Es de tecnología, ¿de qué hablamos al principio, cabrón? De todo lo que hablamos. Ah, de la tecnología, no de la tecnología, hablamos del inicio de los podcasts. Pues también fue tecnología porque hablamos de... Sí, sí, entonces sí, tecnología podrida, buen punto, me agrada. Porque también la radio, güey, era chida, pero la hicieron porca ahorita, no sé si han escuchado radio, pero... No, yo fíjate que tiene... Ni cuando me subo al pecero, cabrón. Me pongo mis audífonos y ya me vale verga el mundo. Qué chingón, güey, que te puedas subir a un transporte público y no preocuparte de que te vayan a saltar y que vayas con sus audífonos bien contento. Pero bueno, me despido. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y nos vemos en otro podcast. Gracias por el querido poder. Gracias a toda la banda que nos escuchó en esta nueva emisión. Pues bueno, nos vemos en la siguiente y pues bueno, gracias totales. Bye, bye. Bye. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin paga del ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!